Buenas tardes, vamos a empezar entonces el segundo panel del día de hoy. Voy a pedirles, como hice al inicio, que hagamos silencio. Y tenemos el cartel molesto, por favor apague su celular. A pesar de haberlo dicho en el primer panel, hubo celulares. Pónganlo en silencioso, tiene que ver con compartir. La idea es que tenemos a dos colegas que vienen a disertar, a compartir un rato con nosotros. Así que por una cuestión de respeto para con ellas y para con todos nosotros, les pido que coloquen sus celulares en silencioso o en vibrador. Vayamos haciendo silencio para comenzar este segundo panel. Este panel, cuyo tema va a ser sistema de reparto versus sistema de capitalización, conceptos generales y análisis de fallos. Va a estar la doctora Mónica Garmendia. La doctora Garmendia es abogada, presidente de la Asociación de Abogados Previsionales, miembro de la Comisión del Colegio Público de Abogados Previsionalistas, es docente en la UBA, ha disertado en infinidad de congresos, charlas, ahora también está dando un taller para el foro de nobles acá en el colegio. Y la otra participante, tenemos otra jueza, estamos muy contentos de tenerla, la doctora Viviana Patricia Piñeiro, que es juez del juzgado número 10 de primera instancia de la Seguridad Social. Les vamos a dar las dos la bienvenida. A la doctora Garmendia la estamos teniendo muy seguido, pero a la jueza es un gusto y un placer que venga a nuestra casa. Va a comenzar entonces la doctora Garmendia. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este congreso por haber pensado en mí para invitarme a hablar de este tema, que es un tema, vamos a tratar de hacerlo lo más simpático posible para que no se nos duerman antes de la hora del almuerzo, pero fundamentalmente lo más agradable de todo es encontrarnos con tantos amigos, que venimos compartiendo hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos años el trabajo y somos operadores del derecho, que tratamos con nuestras peticiones impactar y lograr cambios. siempre cuando te preguntan por qué te dedicas al derecho previsional, porque realmente nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestra pasión es ejercer el derecho previsional, si no, no podríamos hacerlo. Ante la cantidad de cuestiones novedosas, de cambios que se introducen, tenemos esa pasión de seguir ejerciendo nuestro derecho, nuestra rama del derecho, que hace años que venimos bregando por la autonomía de todo tipo. Cuando me dijeron el título, el sistema de reparto versus el sistema de capitalización, bueno, nosotros no queremos ser menos, y yo voy a hablar del sistema de reparto, y versus, va a hablar la doctora, el sistema de capitalización. Y de acá veremos qué surge de todo esto. Lo más importante es que el sistema de reparto es el sistema que venimos teniendo desde el año 1940 acá en nuestro país. Es un sistema donde los trabajadores formales, los activos, tenían que sostener al sistema previsional argentino, es decir, al sistema pasivo. Así estaba dada en ese momento cuando se habló del sistema contributivo, ese pacto intergeneracional que había entre los trabajadores activos para sostener a los trabajadores pasivos. Esto se vino dando con las distintas leyes, que no me voy a remontar a todas las leyes, la que más nos acordamos, pues somos todos jóvenes. Entonces, la 14.955 allá la hemos estudiado o la hemos visto cuando vimos algún expediente, pero después somos todos jóvenes. También algunos vieron la 18.036 del Estado, la 18.037 y la 18.038 de Autónomos. Pero los más jóvenes han empezado a ejercer la previsión con la 24.241, que es el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, donde acá sí, por los años 90, se vio la necesidad de reformar nuestro sistema previsional, introduciendo al sistema de capitalización. Es decir, nosotros históricamente veníamos con un sistema de reparto solidario, donde lo contributivo tenía mucha importancia, ya que sostenía a la clase pasiva. Pero ese modelo no se tuvo que cambiar por distintas cuestiones. Y acá viene también la necesidad de por qué tenemos que cambiar la ley previsional. ¿Sirvió la 24.241? Es un momento donde se necesitó esa reforma. Cuando nosotros introducimos la capitalización, sacando al Estado y creando a las AFJP como administradores para que administren la cuenta de los trabajadores formales que aportaban al sistema, se hizo en virtud de una necesidad de querer descomprimir el gasto que ocasionaba al Estado la previsión social. Este modelo no es un modelo propio nuestro, sino que es un modelo importado, no importado, de Chile, que desde la dictadura, en 1981, trajo este modelo y que hasta el día de hoy lo tiene de la capitalización individual. Esto no me voy a extender porque la doctora se va a referir al sistema de capitalización, pero sí lo quería nombrar porque también hay una posibilidad de reforma previsional en Chile. Yo trabajo en Chile, en Puerto Natales, así que conozco el tema y aplico la ley convenio bilateral con Chile. Nosotros sabemos que tenemos un bloque constitucional, como bien se nombró antes, que es el bloque del artículo 14 bis que ampara los derechos de tercera generación y que es muy importante la operatividad de estos derechos y de los pactos del artículo 75, inciso 22 y 25, de los derechos sociales, culturales y económicos, donde eso lo dejo para que después lo lean y vean cómo también se está hablando de los derechos de cuarta generación ahora. Aunque la doctrina todavía no está muy unida al respecto, pero vemos cómo se avanza a través del tiempo. ¿Por qué es necesario este bloque constitucional? Porque si se va a pensar en una reforma, tenemos que plantear que el sistema de reparto netamente contributivo puede tener algunas falencias el día de mañana porque considerar que hay un pleno empleo sabemos que es una utopía. Las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis financieras, la inestabilidad de la moneda juegan en contra del sistema de reparto. En el panel anterior se estuvo hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era un fondo que se creó para que pasen todos los aportes de la capitalización y que se iba a utilizar en principio para sostener el sistema previsional argentino en caso de alguna falencia, algún desequilibrio económico, cosa que no sucedió y después se verá, este tema se ampliará, no es el panel de ahora, pero ya que se trajo es importante saber cómo se va a financiar en el tiempo el sistema ante un crecimiento muy grande de la población, del envejecimiento global de la población. Eso se ha estudiado, se habla de lo que es la invasión silenciosa que tenemos a nivel no solo nacional, sino internacional, de cómo envejece la población, de cómo vamos a tener personas en el año 2050, el hombre va a llegar a un promedio de vida de 75 y la mujer de 84 años. Es decir, que se va a dar la posibilidad de que en una familia haya más de dos generaciones que estén con edad jubilatoria. Se habló también en el panel anterior a veces de lo magro que resulta el haber jubilatorio para hacer frente a las necesidades básicas. Si hablamos de la operatividad, de los derechos de la tercera generación, de la dignidad del jubilado, la dignidad a su vivienda, la dignidad a la salud, que tenga salud, que tenga un haber que sea necesario para poder vivir dignamente, vemos que no se produce, como bien lo tocaron en el panel anterior, porque hay tres tipos de jubilaciones, de jubilados mínimos, y esto lo hablamos en Tucumán, que había, lo dije en el panel hace tres años, si mal no recuerdo, donde había jubilados de primera, de segunda y de tercera. ¿Por qué era eso? Porque estaba el jubilado que utilizó las moratorias para regularizar su situación, porque no podía acceder a los beneficios previsionales establecidos en la 24.241, y también teníamos aquellas personas que cobraban menos por el 80% de la POAN, de la pensión universal del adulto mayor, que trajo la ley de reparación histórica en su artículo 13. Si bien parecía que iba a ser un tipo de beneficio previsional, asistencial, es decir, abierto para todas aquellas personas que llegaban a esa edad, no tenían la posibilidad de acceder a un beneficio previsional, aunque sea con un ingreso, importe menor, luego vimos cómo se modificó esto, que se modificó a través de poner el nivel socioeconómico, y aquella persona que había ahorrado algo, tenía algún bien, no lo pasaba y por lo tanto no accedía. Si vemos que acá este tipo de pensiones se abonan del Tesoro Nacional, es decir, que acá no vemos la parte, son no contributivas, y lo dice claramente la ley, tenemos el otro tipo, ¿no?, de la problemática que vemos, es para la reforma de la ley previsional, ¿qué hacemos con las personas que no reúnen la cantidad de aportes? Si no se amplían las moratorias, que por medio de las moratorias, más de 3 millones o 3 millones de personas accedieron al beneficio de tener una jubilación mínima, que es la jubilación mínima de ley, lo hicieron a través de regularizar, por la cantidad de empleo informal. Nosotros ahora tenemos cifras en este tiempo de la gran desocupación y de la pérdida de trabajos formales. Esto, con el tiempo, va a traer una situación que probablemente cuando haya un censo, porque va de la mano del estudio de la población y de las situaciones que tiene cada una de las personas, vamos a ver qué podemos hacer o cómo está la situación de las personas que van a llegar a la edad jubilatoria y que no cumplen con su historia previsional, no cumplen con los años requeridos, o sea, los 30 años para acceder al beneficio de la PBU, la PC y la PAP, que establece la ley 24.241. Cuando el sistema de reparto, y especialmente el contributivo, ese pacto intergeneracional entre los pasivos, los activos, que tenían que sostener los pasivos, a través de los problemas económicos y de las grandes crisis, como se nombró en el panel anterior, no estaba la ecuación entre lo que se recaudaba y las erogaciones o el gasto que representaba pagar los beneficios previsionales. No se tenía en cuenta eso y a través de las crisis hubo un gran inconveniente a mediados de los años 70 que se incrementó en los años 80. Por eso fue necesario para financiar el sistema crear o imputar impuestos de afectación exclusiva para el pago de la seguridad social. Impuesto al combustible, al gas, al teléfono, actualmente impuesto al cigarrillo, hay varios impuestos que se afectaron para formar parte. Si vemos los índices que hay, tenemos que antiguamente, cuando se... no tan antiguo, en los años 93, cuando se sancionó esta ley que empezó a requir en septiembre del 94, vemos que se necesitaban muchos más impuestos para poder abonar la masa de prestaciones establecidas por el sistema previsional. Luego esto se fue modificando y hasta el 2016 se tiene el índice que es dos terceras partes se pagan con las contribuciones, los aportes que realizan los trabajadores y las contribuciones que realizan los empleadores y el tercio es con impuestos. Y algún punto del tesoro o de otros impuestos que no están afectados. Hasta ahí vemos como dos tercios cumplía el sistema de reparto y especialmente el contributivo para abonar la masa de prestaciones, o sea, de jubilaciones y pensiones. No me atrevo a dar en este momento, no lo tengo y tampoco quiero dejarlo para otro congreso, cómo es ahora la relación entre los aportes y contribuciones y los impuestos frente a la masa de jubilados y pensionados. Vemos que nuevamente la crisis económica y la pérdida de los empleos formales ustedes habrán escuchado en este día como se perdieron varios puestos formales y se vienen perdiendo más, va a tener su incidencia en el pago de las jubilaciones ya que tenemos a partir del 2008 con la ley 26.425 la vuelta al sistema de reparto solidario. Porque cuando se drogó la capitalización en el año 2008 volvemos al sistema de reparto solidario. Entonces, ante la CREAS hay muchos puntos para tener en cuenta y con respecto a la financiación del sistema, es decir, el sistema se va a financiar solo con aportes y contribuciones e impuestos o cómo vamos a financiar el sistema previsional para que sea sustentable y para que a lo largo de varias generaciones se pueda aplicar. Si tenemos en cuenta varios factores, el aumento de la población con edad mayor, si tenemos la falta de trabajo, si tenemos que recurrir al asistencialismo, si tenemos que ampliar las moratorias para regularizar, los dos países de Latinoamérica que volvieron al sistema de reparto, aparte de la Argentina es Ecuador y Chile está pensando una reforma actualmente. El sistema de capitalización que se presentó como la panacea para que descomprimiera al Estado de pagar estos beneficios previsionales y puede servir en un Estado donde no hay tanto movimiento económico, ni tantas crisis, ni tanta desvalorización de la moneda, donde el dinero que una persona aporta a los 30 años le sirve para cuando tenga 65. Cosa que lamentablemente en nuestra historia de crisis no se da. Otra de las cuestiones que tenemos que pensar y que es muy interesante desde el punto de vista de lo que está pasando en Latinoamérica es las inmigraciones. Acá se cambia el concepto de familia porque los jóvenes que no tienen posibilidad de conseguir un trabajo se van a otro país. Todavía no es de aplicación el convenio multilateral del Mercosur, con lo cual podría llegar a solucionar bastante este tema para aquellas personas que ya llegando a la edad jubilatoria tengan aportes más de un año en algún país que están en el convenio. Esto tenemos un inconveniente con el tema también de Venezuela, que es también a tratarse. Y también ver, yo creo que después del censo del 2020 vamos a estar demográficamente con más conceptos para saber en qué situación estamos. El tema de las dos generaciones en una familia, sabemos lo depreciado que está el haber previsional. Al no tener colaboración de sus familiares más jóvenes porque no están o deciden otro destino, nos encontramos con una problemática fuerte, teniendo en cuenta que ANSES, una de las cosas que no se habló y no se habla en ningún congreso, pero yo lo voy a traer acá ya que estoy más libre y son todos amigos, es que se le da mucho préstamo. Con lo cual estamos generando una deuda con los jubilados en vez de ocasionarle un beneficio. Lo estamos alejando de la garantía constitucional y lo estamos alejando de lo que es los pactos internacionales. La operatividad que tanto hablamos, por ahí se queda en algún rincón y no podemos avanzar. Por eso es importante lo que se habló en el panel anterior, la tarea que tienen los jueces en estos casos, porque si bien los jueces tuvieron tanto la doctrina como la jurisprudencia, han creado esos bachos que la ley traía. A nuestra ley le falta una pata, que es la de capitalización, más todas las modificaciones que tuvo esta ley. Las leyes de movilidad, que se estuvo hablando anteriormente, más la ley de reparación histórica, que mejor no me meto, me quedo ahí, pero solo hablé del artículo 13 y muy bien, gracias, adelante. Pero una de las cosas que se trajo con la última ley de movilidad fue el tema de la modificación del artículo 252 de la ley de contrato de trabajo, donde el trabajador en relación de dependencia puede optar por quedarse hasta los 70 años. Y esto es un poco una muestra de lo que sucede muchas veces cuando se quiere cambiar un sistema previsional, que es aumentar la edad, por un lado, o tener más impuestos, con lo cual es perjudicial la presión tributaria porque el trabajador deja de trabajar en blanco formalmente para ser un trabajador informal, para ahorrar todo esto. Yo ya tuve consultas, esta semana tuve consultas, me dice, ah, voy a dejar de trabajar en blanco, dice, porque me dan un 40% más. Bueno, perfecto, más trabajo para mí. Le digo, porque si te llegan a echar, vamos a tener que hacer un juicio laboral porque probamos con todo lo que trabajaste en blanco que ahora estás en negro. Entonces, uno tiene que evaluar muchas cosas. Le digo, antes de tomar una decisión, vamos a ver cómo está tu historia previsional y en qué situación estás, porque estás más cerca de jubilarte que no. Pero no creo que esta persona tenga 30 años de aporte. Entonces, con lo que estoy hablando es que una de las tendencias que se está viendo, especialmente en Latinoamérica, es algo que la jurisprudencia trajo, que es la densidad de aportes. En el caso Pinto, en el caso García Cancino, en el caso Tarditi, donde la jurisprudencia amparó a las viudas, a los viudos, al otorgarle la pensión, aún no que esa persona no tuviera la regularidad exigida por la ley previsional y las modificaciones de los decretos. Eso fue muy interesante porque implicaba la inversión de un principio general del derecho, que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. El muerto no tenía derecho a jubilarse, pero su viuda tiene derecho a cobrar este tipo de jubilación, obviamente ganada en la justicia. Este va a ser el criterio que va a primar, por lo menos en Latinoamérica, porque la gente no va a tener la cantidad de aportes necesarios para acceder a un beneficio. Y a esa gente no se le puede dejar sin ningún tipo de prestación, por más mínima que sea. Son muchas preguntas, muchas cuestiones que yo traje a nivel general, pero es importante que el previsionalista no solo piense a ver cómo hago fácil para jubilar a una doméstica, por ejemplo. Vamos a pensar un poco con una mente un poco más abierta, viendo también el derecho comparado, viendo las distintas ramas del derecho. Porque si vamos a hacer una reforma previsional, que se toquen absolutamente todas las ramas del derecho para poder hacer algo serio, concreto, y que duren el tiempo, y respetando las garantías constitucionales. Cuando se habló en el primer planel de la irrenunciabilidad del derecho, nosotros lo dijimos también en una jornada que hubo en la Facultad de Derecho hace dos años, donde hablamos totalmente en contra de la reparación histórica, porque habría que hacer un estudio de cuánto se arroba el Estado al no pagar los juicios. Ese es un dato que es importante que tengamos también. ¿Y qué pasa con esa gente que no fue lo suficientemente asesorada, que no supo cuánto perdía al renunciar al juicio, que son juicios y el derecho previsional es un derecho humano y es un derecho irrenunciable? Por lo tanto, si la situación económica de la persona y el concepto de la vulnerabilidad que se está tratando, tanto en la Corte, después de los casos que se están parando y considerando la vulnerabilidad a personas que no cobran el mínimo, sino que cobran el máximo de ley que le descuentan ganancia y obligan a que le devuelvan lo que le descuentan de ganancia y con más razón tendríamos, como se habló también en el primer panel, ver en qué condiciones podemos acceder a solicitar beneficios de aquellas personas que están fuera del sistema previsional por situaciones ajenas a ellos. Porque hoy la gente que busca un trabajo y que hace cola y son cuadras y cuadras para buscar un empleo formal no es porque no quiso trabajar, sino porque no le dieron la oportunidad de trabajar. Y eso que se ve reflejado en su historia va a traer aparejado, no solo, porque los pactos internacionales también no solo se refieren al adulto mayor, se refieren a todo el núcleo familiar y también a los niños. Entonces, la persona que antes trabajó durante su vida y estaba cobrando un salario digno, cuando se jubila empieza su desgracia. Y lo vemos, y lo vemos la canasta del jubilado, que es mucho más alto y que el aumento del mínimo no le alcanza a cubrir ni siquiera la mitad. Este es un problema real que tenemos, un problema que no podemos hacer la vista gorda, un problema que hay que ocuparse, ocuparse seriamente. Entonces, también el tema de las moratorias para regularizar, vimos que el hombre, como dijeron, quedó afuera y la mujer tiene, pero tiene que tener aportes a través del monotributo social, eventual, para poder acceder a este beneficio porque no reúne los 30 años de aporte. Con lo cual, son personas que la nueva ley de que se trate va a tener que ver esas situaciones donde hay 25, 26 años de aporte y tienen la injusticia de no tener ni siquiera una jubilación mínima. Esas condiciones se van a tener que estudiar en la reforma. Es fundamental que nosotros pensemos que hoy en crisis probablemente es mucho más difícil acceder solo con el sistema de reparto a cubrir las necesidades y los beneficios previsionales. Pero tenemos que tener esperanza y esperanza contra esperanza para creer que va a cambiar la situación, que no vamos a estar en una situación que vamos en un declive. Como dijo la doctora que me precedió, holas, espero que en algún momento podamos estar todos bien. Los abogados trabajando y haciendo respetar los derechos e impactando siempre la justicia con sus casos donde resuelven situaciones que no son tan claras y los clientes que puedan acceder a una prestación digna. Bueno, les agradezco la atención a todos. doctora, tiene la palabra, le pido 25 minutos y después si quieren cada una va a tener uno y uno para hacer el cierre. Bueno, buenos días, me sumo a los agradecimientos de Susana y bueno, cuando me plantearon este tema para tratar se me ocurrió leer un poco los diarios, ¿no es cierto? En primer lugar y bueno, los diarios, las noticias que todos conocemos, déficit fiscal, crisis del sistema previsional, bueno, en fin, la cuestión es que me remití a la ley de reparación histórica que contiene como ustedes saben un artículo, el artículo 12, donde el Estado reconoce, el legislador reconoce explícitamente la necesidad de una reforma previsional, ¿sí? Para eso crea una comisión de sustentabilidad previsional y le encarga la elaboración de un proyecto de reforma integral del sistema previsional y establece cómo tiene que ser este sistema, ¿no? Da los lineamientos, habla de sistema integral, universal, solidario, público y sustentable, ¿sí? Lamentablemente conocemos que pasó el tiempo, llegó el vencimiento de los tres años que le había dado el legislador a esta comisión para que elabore el proyecto y el proyecto de reforma todavía no lo tenemos, la situación cada día es más crítica y la conveniencia de tratar el tema de la reforma en este panorama prácticamente al fin de la gestión gubernamental es prácticamente imposible. ¿Sí? Esto de la reforma pública, del sistema público al que se refiere el legislador, ¿no es cierto? Un poco se contradice con las noticias que uno lee, dice, bueno, pero el gobierno pretende volver a un régimen de capitalización, eso es lo que leemos en los diarios. ¿Es cierto esto, o no es cierto? Entonces, bueno, todo esto me trajo el recuerdo, los que tenemos muchos años nos recordamos la situación en el 94, ¿cómo era el panorama en el 94? Empecé a pensar, a ver, que ya me acordaba yo del año 94 y bueno, yo recordaba que el panorama era igual, crisis, ¿no es cierto?, evasión, no se pagaban contribuciones, el mercado laboral era un mercado laboral muy complicado, se había perdido la relación entre aportantes, ¿no es cierto?, y beneficiarios, el panorama era idéntico, ¿sí? Había un gran problema demográfico que es el que planteó la doctora, de que aumentaba la edad de la población, había muchos adultos mayores a los 65 años, digamos, había un déficit fiscal enorme, el gasto de la seguridad social era inmenso, había que reducir gasto social, era lo mismo que nos pasa hoy, dije yo, exactamente lo mismo, en ese momento estaban dadas las condiciones para que se implementara el sistema de capitalización, ¿por qué estaban dadas las condiciones? Y bueno, porque ya nadie confiaba en el sistema de reparto, además teníamos un vecino, Chile, donde se había instaurado un sistema de capitalización al que se le hacía una propaganda y se idolatraba, ¿sí? qué mejor entonces para la Argentina que lo instaure un gobierno constitucional, ¿sí? Además, el Banco Mundial en esa época propiciaba en los sistemas de capitalización, es decir, estaba todo realmente, digamos, las condiciones se daban para que este sistema se instaurara en nuestro país, además la gente que ya no confiaba en el Estado, ahora tendría sus cuentas de capitalización individual, donde ahorrarían y cuando terminaran de trabajar, es decir, llegaran a la edad de jubilarse, podrían disponer del saldo de sus cuentas sin la intermediación del Estado, no importaba lo que el Estado hiciera con el sistema de reparto, los capitalizantes iban a tener asegurado un resultado, su ahorro, era bastante atrayente todo, ¿sí? No habría más, digamos, tampoco que estar subvencionando las prestaciones de aquellos que no habían contribuido suficientemente, bueno, parecía todo bastante, bastante ideal, ¿no es cierto? Así es como la gente se empezó a afiliar a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones por el marketing, si algunos recuerdan que se hizo de estas administradoras, a su vez el sistema de capitalización era un sistema cerrado, del cual uno no podía salir al principio, si esto durante varios años se mantuvo así, además uno no optaba obligatoriamente pasaba al sistema de capitalización, ¿sí? Era todo, a pesar de que el sistema era mixto, que todos sabemos que era mixto porque era un sistema de reparto asistido, donde en el sistema de capitalización nosotros podíamos hacer aportes voluntarios y obligatorios, a pesar de todo esto la gente se afiliaba, ¿sí? Y se afilió mucho en ese momento. El tema es que no se tuvieron en cuenta cuáles eran los costos de la transición, ¿sí? ¿Qué costos iba a tener el Estado con esta transición? ¿sí? Porque no nos olvidemos que el Estado es el garante del sistema de seguridad social. Entonces, para que uno u otro sistema, ya sea el reparto o la capitalización, funcione, ¿sí? Es necesario, como siempre en cualquier economía, valorar cuáles son los costos de esa transición, ¿sí? Lamentablemente el Estado no hizo esos cálculos, ¿sí? Obviamente cuando se hizo el sistema de capitalización, no se tuvo en cuenta que el Estado se iba a tener que hacer cargo de todos los cubilados que ya tenía, que también se iba a tener que hacer cargo de aquellas personas que no habían contribuido lo suficiente y también se iba a tener que hacer cargo de que si la capitalización no funcionaba, como era el garante del sistema, iba a tener que también que responder, ¿sí? Es así como en más o menos 10 años el sistema fracasó absolutamente y volvimos al déficit fiscal y a la crisis, ¿sí? Empezó a hablar, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cambiamos de nuevo a un sistema de reparto? Estábamos por ahí por a fin del año 2008, más o menos, cuando la Corte saca el fallo de Benedetti Estela, ustedes recuerdan, que es el primer fallo que dictó la Corte relacionado con las prestaciones del régimen de capitalización, era un caso de una renta vitalicia que había contratado una derechohabiente con una compañía de seguros de retiro, cuando ella quiere cobrar la renta vitalicia en dólares, la había pactado en dólares, la compañía de seguros de retiro le quiere pagar pesos debido a las normas de emergencia económica, la ley 25.561 que había dictado el Estado y sus decretos reglamentarios, 2.14, 15.70, del 2001 y 2002, y bueno, la compañía de seguros de retiro lo que hace es invocar estas normas, dice, no, a mí el Estado especificó todo, yo le voy a pagar su renta en pesos, y bueno, la señora de Benedetti inicia una demanda, etcétera, etcétera, llega a la Corte porque, digamos, en las otras instancias se consideró que ella había optado voluntariamente por el sistema de capitalización y que había normas de emergencia que impedían, no es cierto, el cumplimiento del contrato en dólares, y bueno, la Corte tiene este conflicto constitucional para revisar, tiene que interpretar las normas de emergencia en el marco del contrato de renta vitalicia, y si ustedes recordarán, no es cierto, que lo que hace la Corte es ver la sustancia del derecho previsional involucrado, si la naturaleza del derecho previsional involucrado, la finalidad de ese derecho, la funcionalidad de ese derecho, y ahí la Corte pone de resalto, no es cierto, que el contrato de renta vitalicia es una modalidad para acceder tanto a la jubilación, como al retiro por invalidez, es una modalidad prevista por el legislador, entonces el Estado tiene que garantizar la integralidad e irrenunciabilidad de ese derecho de naturaleza alimentaria, entonces dice que hay una contradicción entre las normas de emergencia y las normas de seguridad social, y por supuesto hace primar, no es cierto, el artículo 14 bis, los tratados internacionales, no es cierto que hablan de la no regresividad, de la progresividad de los derechos, si nuestro artículo 75 inciso 23, no es cierto, el pacto de derechos económicos y sociales, y finalmente dice que en realidad hay una lesión constitucional y que la compañía de seguros de retiro tiene que pagar en dólares porque el Estado se obligó a garantizar una renta estable y una renta movible, con una rentabilidad. Este fue el primer caso que creo que fue en octubre del año, ese año 2008, en diciembre del 2008 se reforma, se estatizan los fondos del sistema de capitalización y volvemos al sistema de reparto, el sistema previsional, el SIPA, se estatizan todos esos fondos, los fondos pasan al Estado y ustedes recordarán que hay un artículo de esta ley de la 26.425, que es el artículo sexto, que le da una opción a los afiliados del sistema de capitalización que habían efectuado aportes voluntarios, etcétera, al sistema. ¿Sí? Muy bien, le da la opción, bueno, si usted con estos aportes voluntarios quiere mejorar su haber, los puede dejar en el sistema o si no, los puede trasladar a una administradora de fondos convertidas que se va a crear a esos efectos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué pasó entonces? Ustedes recuerdan lo que pasó es que sí, el Estado convoca a las administradoras para ver cuáles tienen interés, ¿no es cierto? para reconvertirse, digamos, dice que va a ser un listado y que a partir de la publicación de ese listado los afiliados van a poder elegir su administrador, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan lo que pasó? Nunca se publicó el listado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la Corte en el caso Villarreal vuelve a hacer un control sobre esta situación y dice, no, pero, a ver, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una norma que dice que hay que, que el Estado va a reglamentar esa norma, ¿no es cierto? Y el Estado no reglamenta. Al no reglamentar el Estado, la Corte dice, bueno, esto es un caso de inconstitucionalidad por omisión, o sea, hay una inoperatividad de la norma, ¿sí? Y vuelve nuevamente a traer esto de la naturaleza, de las prestaciones de seguridad social, del 14 bis, las prestaciones son integrales, son irrenunciables, y esta omisión del legislador afecta en forma directa, ¿no es cierto?, este derecho de naturaleza alimentaria, y ahí declara la inconstitucionalidad por omisión del artículo sexto de la ley 26.425, ¿sí? Después tenemos otro caso más que es el caso de, perdón, este es el caso, tenemos un caso de los aportes, la Corte también controla, recuerdan, el tema de los aportes voluntarios, de los, del haber mínimo, ¿sí? que el Estado, digamos, cuando pasa el sistema, es decir, cuando volvemos nuevamente de la capitalización al reparto, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? El ANSES se hace cargo del pago, recuerdan ustedes, de los retiros programados, de los retiros fraccionarios, y también y también de las rentas vitalicias, pero sólo de aquellas que tienen un componente público, ¿sí? Es decir, todos aquellos en que el Estado pagaba el complemento público y que se refería a hombres mayores nacidos con anterioridad del 63 y mujeres nacidas con anterioridad del año 68. Quedaba todo un universo de beneficiarios de rentas vitalicias previsionales puras sin componente estatal sin la garantía del haber mínimo, ¿sí? Entonces, nuevamente acá la Corte controla y hace el control de razonabilidad y dice, no, no puede ser que, digamos, que el Estado que si bien puede elegir un sistema de capitalización o un sistema de reparto, es decir, puede el Estado elegir el sistema, lo que no puede hacer el Estado es violar las garantías constitucionales, ni convencionales, ¿sí? El Estado puede elegir el sistema que desee, el sistema que considere más viable para superar este déficit financiero, lo que no puede hacer es ir en contra de las garantías constitucionales, 14 bis, tratados internacionales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y vuelve nuevamente a hacer el control de razonabilidad. Y finalmente, el último fallo que tenemos de la Corte es el fallo de Prati, donde recuerdan qué le había pasado a este señor de Prati, tenía una renta vitalicia en dólares y resulta que, digamos, era una renta pura, no tenía, la renta no tenía movilidad, y entonces, no tenía esa garantía que le otorgaba de movilidad el artículo 14 bis, ¿sí? Entonces, de Prati presenta prueba y hace unas liquidaciones y demuestra que aplicando las normas de movilidad de la 26417, el decreto, etcétera, etcétera, el resultado de su beneficio era un 400% con estas normas generales, frente a un 30% aplicando la rentabilidad de la compañía de seguros de retiro, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente la Corte hace este control y dice que, digamos, la garantía de movilidad es una garantía que rige para uno y otro sistema, no importa el sistema que haya previsto el Estado para solucionar el sistema previsional, ¿sí? Y les cuento esto un poco que ustedes ya lo conocen, pero un poco para poner sobre el tapete, ¿qué tipo de control hace la Corte? ¿sí? Y cuáles son las pautas que da la Corte y lo que nosotros tenemos que reflexionar. Decidir si elegimos el reparto o la capitalización es una decisión absolutamente política, ¿sí? Cuando a la Corte se le lleva el caso, la Corte no sabe de economía, no sabe de finanzas, ¿sí? Yo cuando me traen un caso y me dicen esta norma está afectando el fondo de sustentabilidad y yo puedo ver por los diarios que sí, que lo afecta, ¿sí? Pero yo no soy economista, yo no soy financista, yo tengo que ver que esa norma en el caso concreto que a mí me traen afecta, ¿sí? No puedo hacer un control en abstracto que tampoco hace la Corte sobre las normas, ¿sí? Yo como ciudadana común puedo pensar, sí, da la idea de que estas normas están afectando el sistema financiero y aumentando el déficit fiscal porque la Administración Nacional de la Seguridad Social es la principal otorgante del crédito con el que se financian los proyectos. Esto es lo que nosotros vemos en el diario, esto yo lo puedo ver como ciudadano común. Lo que no puede hacer ningún juez es hacer este control en abstracto de las normas. No sé si me entienden lo que quiero explicar, ¿sí? Por eso es muy importante y por eso traigo esta reflexión a la hora en que ustedes realizan los reclamos, es muy duro para un juez que como ciudadano lee los diarios, frente a una demanda incorrecta, decir que, por ejemplo, un amparo es inadmisible, como ciudadano duele, pero como juez uno tiene que saber mantenerse dentro de la esfera de su competencia y controlar lo que tiene que controlar, que es si las normas son constitucionales o no y cómo afectan esas normas a cada uno de los jubilados, pensionados o retirados, cualquiera sea el régimen previsional por el cual el Estado opte, ¿sí? Para concluir, y bueno, como ustedes ven, es necesario un proyecto nuevo, un proyecto nuevo de sistema previsional. Para eso, para poder saber y para poder elegir, lamentablemente, se necesitan expertos en finanzas, ¿sí? Pero estos expertos en finanzas, lo que tienen que tener en cuenta, además de todos estos datos que nosotros dijimos, el crecimiento demográfico, ¿no es cierto? Digamos, las variables micro y macroeconómicas, la situación del mercado financiero interno y externo, porque estamos dentro de una economía global, el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, también tiene que tener muy en cuenta los costos de las transferencias, cuánto le cuesta al Estado, ¿no es cierto?, cambiar de un régimen al otro, o cuánto le cuesta al Estado hacerse cargo de los pobres, ¿no es cierto?, y de las personas que están en un estado de pobreza y vulnerabilidad que ustedes ya conocen también leyendo las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social, porque todo eso tiene un costo enorme para el Estado que el Estado va a tener que solventar justamente con sus recursos, es el Estado en el que en el futuro va a tener que mejorar el sistema laboral, darle cobertura, aunque sea en un sistema no contributivo a todas estas personas que necesitan. Estos son puntos a tener en cuenta. Si nosotros miramos un poco el panorama internacional y podemos preguntarnos, ¿existe un modelo ideal de sistema previsional? Y no, no existe un modelo ideal, porque cada país tiene sus parámetros, cada país tiene su demografía, su economía, etcétera. Lo que sí podemos hacer es comparar medidas que se adoptan en uno y otro país y ver cómo le funcionó a los otros países. Hay una consultora australiana que todos los años elabora un ranking de países de acuerdo a tres, digamos, subíndices. Un subíndice de sustentabilidad, un subíndice de adecuación y un subíndice de integralidad, digamos. Y clasifica a todos los países. Dentro de eso, los países que toma como para hacer el estudio son más o menos los países que tienen el 60% de la población mundial. Dentro de esos países está Argentina. Argentina ocupa el último lugar. ¿Sí? Estos índices generan un puntaje. Argentina tiene, por ejemplo, un puntaje aproximado del 33-36% frente a Dinamarca que tiene casi el 80%. ¿Sí? Dinamarca ocupa el primer lugar. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo es el sistema dinamarqués? Porque no nos vamos a poner hoy en este pequeño espacio a comparar un sistema y otro, etc. Pero el sistema dinamarqués es un sistema de capitalización parecido al que teníamos nosotros, ese que no nos funcionó. ¿Sí? Dinamarca tiene una prestación del Estado básica que le paga a todos aquellos que tienen por lo menos 40 años de aportes y 70 años de edad. ¿Sí? Y que equivale a un 17% del salario medio. Y a su vez, junto con este sistema público, digamos, esta pata solidaria, tiene un sistema de capitalización con aportes voluntarios y obligatorios. ¿Sí? Entonces, podríamos preguntar, ¿y por qué a Dinamarca le funciona y a nosotros no? ¿Sí? Porque no pensamos en los costos, no se hacen proyecciones actuariales correctas. ¿Sí? No hay proyecciones actuariales correctas. En España la tasa de sustitución con un sistema de reparto es muy alta, pero todos los especialistas españoles dicen que cuando se acabe el bono demográfico, es decir, dentro de unos pocos años, para la década de los 30, el sistema va a quebrar. ¿Sí? Porque no se tuvieron en cuenta los costos. Si vamos al segundo país de esa estadística, que les comentaba este estudio de la consultora Mercer australiana, está Australia es el segundo país. ¿Sí? Australia tiene un sistema de capitalización puro. ¿Cómo le funciona a Australia un sistema de capitalización puro donde los empleadores aportan el 9%? ¿Sí? Exactamente. Aportan el 9% los empleadores de todos sus salarios. y bueno, habría que ver las variables del mercado, si el mercado está en blanco, si etcétera, etcétera. Como ustedes ven, no se puede decidir desde... No podemos nosotros decidir qué es lo mejor. ¿Sí? Lo que sí podemos... Lo que sí estoy segura es de que lo que se elija debe tener en cuenta este costo transgeneracional, los costos de cambiar de un sistema al otro. ¿Sí? Hace poco, en julio, vino un especialista de la OCDE, ¿sí? Y le preguntaron, a ver, ¿usted qué propone? ¿Qué mejoras podemos hacer? Y él dijo, bueno, se necesita cambiar o aumentar los recursos, si no es suficiente con el sistema de reparto, hay que poner una capitalización. Y le preguntaba a un periodista, y bueno, ¿y cómo hacemos porque este tema de las comisiones que nos fracasó en la Argentina, que las comisiones eran altísimas, y bueno, pongan algunas compañías estatales que fijen precios testigos o, digamos, primas testigo, muy controladas por el Estado, muy controladas por el Estado. Esto funciona en otros países. También le decía, ¿y qué opina de la edad? Y la edad ya se considera un parámetro regresivo, dijo este experto. Dijo, es un parámetro regresivo, ¿por qué? Porque la edad va a depender de la situación socioeconómica en que se encuentre en la población. Si yo tengo una población muy pobre, la expectativa de vida es mucho menor, ¿sí? No tienen tanta cobertura de salud, no tienen tanto estudio, la expectativa de vida es menor, entonces se considera que la edad es un parámetro regresivo, ya no lo tendríamos que tener en cuenta. Y le preguntarían, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Y no, bueno, hay que ver la cantidad de aportes, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, todos, hay muchas propuestas en relación a esto, lo cierto es que por ahora vamos a ver qué es lo que pasa, todos sabemos que estamos en una situación crítica, ¿no es cierto? Y que todas las medidas que se están adoptando en este momento de una manera u otra afectan un sector u otro. Si bajamos los impuestos, IVA, etcétera, las provincias protestan y piden sus partidas de coparticipación federal, porque evidentemente tienen ellos en su presupuesto previsiones a qué hacer frente, ¿sí? Si bajamos las contribuciones patronales, ¿qué pasa? Las contribuciones no entran al sistema, es complicado, pero esto depende de proyecciones financieras. Pero mi intención era un poco reflexionar sobre esto del control judicial, ¿sí? que es lo que a mí me interesa y, bueno, recuerden siempre, los jueces estamos siempre para efectuar los controles de constitucionalidad. El tema es cómo esos controles se introducen, ¿sí? Estamos en una época donde todas las cuestiones políticas se judicializan y en esto también tenemos que pensar todos. El sistema judicial, la Corte Suprema, es un tribunal de garantías constitucionales, ¿sí? Eso es lo que deberíamos aspirar como país. Entonces, así nuestra Corte tendría mucha legitimidad, los jueces tendrían mucha legitimidad y entonces la gente comenzaría a creer en el Poder Judicial. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Doctora Garmendia, ¿un minuto más? Hacemos un minuto y un minuto si quieren cerrar alguna idea para después y dar cierre al panel antes de irnos a comer todos. Bueno, si una de las cuestiones que no se tuvo en cuenta y que también se habló en el panel anterior es el tema del artículo 5 de la ley donde se derogó la capitalización con las rentas vitalicias, ¿no? Aquellos que se habían jubilado optando por cobrar las rentas vitalicias de las empresas de retiro, ¿no? Y el gran problema es que todavía eso ha generado una litigiosidad que recién en el 2014 con el fallo que nombraste el de Prati es que vino a resolver y algunos que cobran menos que el mínimo así que habría esos presentaron amparos a la justicia para hacer valer sus derechos. Ahí tendríamos el jubilado de cuarta, tenemos tres mínimos y uno menos que el mínimo. El tema es el siguiente, ese tema no hay tantos beneficiarios como para no resolverlo. Es un resabio que ha dejado y espero que se pueda resolver en algún momento con la modificación de la ley previsional y que la nueva ley previsional, ese es uno. Y otra de las cuestiones también, el estudio pormenorizado de todas las ciencias del derecho porque como tiene que la financiación de este sistema se tiene que prolongar en el tiempo, no podemos con la historia que tenemos en nuestro país volver a cometer tantos errores y dejar afuera que es un problema a la gente que no reúne la cantidad de aportes. Esa es una tendencia no solo que tenemos que ver nosotros para el futuro sino que se estudia en toda Latinoamérica. Y también el tema de la edad que si bien la última modificación de la ley de movilidad lo trajo, no es por más que haya un envejecimiento de la población no podemos optar porque sería también una carga para el empleador tener una persona de más de 70 intimarlo recién a los 70 y permitir... Bueno, según Antolina el experto de la OCDE dice que es regresivo pensar en la edad lo que pasa es que le da un respiro al Estado pero es como patear la pelota porque el problema va a volver es decir esto que yo les comento si no hacemos un proyecto financiero serio del sistema cualquier sistema va a fracasar ya me hace reparto capitalización mixto no importa el nombre que le demos o el digamos el modelo de sistema porque el modelo primero que bueno un modelo para que tenga éxito tiene que ser digamos no podemos pasar de un modelo al otro permanentemente porque pierde credibilidad digamos entonces es muy complicado digamos y además no se puede hacer una proyección seria si de estos gastos como hablábamos recién y otro de los temas que no se trató pero si sería bueno introducirlo para ver que se va a hacer el día de mañana es el tema del modelo de reforma que plantea el Fondo Monetario Internacional para adecuarse a la política de los préstamos que ha traído él perfectamente tiene un modelo nosotros lo podemos buscar y leerlo y también hay que debatir este tema eso es muy importante no quiero ustedes saben que soy amiga de todos los quiero a todos somos todos colegas pero es un tema no menor para para debatir ese y también qué pasó y quién se va a ser responsable de los gastos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en que se invirtió como se invirtió eso también va a traer creo que una gran litigiosidad porque tienen que hacerse responsables ya que el fondo fue creado para otro fin está bien bueno pero el Estado como garante va a tener que es lo que yo les decía es decir bueno si saco la plata de un lugar que no puedo sacarlo y tengo que financiar otras cosas voy a tener que generar recursos para poder cumplir con la garantía del 14 bis entonces de dónde salgan los recursos es un tema que bueno realmente es un tema político pero nosotros como abogados y como jueces tenemos que hacer primar esta garantía básica que está en la constitución los recursos bueno el Estado tendrá que ver lo que hace realmente es así después las medidas políticas bueno si son cuestionables desde el ámbito político pero desde el ámbito jurídico lo que hay que hacer primar son las garantías constitucionales y siempre que haya una afectación a una garantía y por eso les traje un poco al recuerdo estos fallos y bueno cuando hay una lesión a una garantía y bueno los recursos el Estado tiene que responder no es un problema de los jueces ni de los abogados ver de dónde salen los recursos los jueces y los abogados tenemos que hacer cumplir la constitución nacional 14 bis lo dijo la corte cientos de veces los beneficios de la seguridad social tienen el carácter de integrales e irrenunciables y si hay una lesión a esta garantía si no sale la plata del fondo de sustentabilidad tendrá que salir de donde el Estado disponga o vea cómo va a invertir pero sí tiene que cumplirse eso es lo que yo considero porque el principio general del derecho público es que el Estado no puede quebrar y obviamente tampoco el sistema previsional así que tendrá que hacerse responsable y cargo de todo esto les pido un fuerte aplauso para la doctora Mónica Garmendia y Viviana Patricia Piñeiro muchas gracias 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 Gracias.